Hola, hola amigas, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra, bienvenidos al canal de Kitty Blue TV. Y bueno, pues en el video del día de hoy quiero compartir con ustedes mis últimas compras que estuve realizando en Starbucks. Ustedes saben que a mí me encanta Starbucks, me encanta el café, pero aparte todos los productos que sacan me enamoran, me fascinan, me encantan, los colecciono. Aunque ustedes saben que cuando yo les digo que los compro como parte de mi colección, en verdad los utilizo. Me gusta mucho utilizar mis cosas y bueno, pues el día de hoy les quiero enseñar todo lo que me he estado comprando en enero, febrero, marzo. Y que está aquí en esta bolsita de nuestra hermosa Kitty Blue. Voy a empezar enseñándoles las tarjetas. Ustedes saben que a mí me encanta coleccionar las tarjetas, me gusta utilizarlas. Estos son monederos electrónicos y entonces tú las puedes comprar. Le pones un saldo de 50 pesos, es lo mínimo que te piden. Le pones un saldo de 50 pesos y puedes consumir y vas acumulando puntos, promociones y en ocasiones te pueden dar un café o un pan gratis o diferentes tipos de descuentos. Esa es su ventaja. Pero a mí me encanta coleccionarlos. Es otra parte que a mí me gusta que después les voy a hacer un video con toda mi colección de tarjetas porque ya logré juntar una muy buena cantidad que me tiene muy contenta. Les voy a enseñar. La primera del año fue esta que dice gracias. Está súper hermosa, me encanta, está padrísima. Después salió esta que fue como del año chino, está súper genial. Vean, con estos pequeños ratoncitos pero con un tono rosa, se ven kawaii. Es tono rosa y además doradito. Están geniales. Me encantó, me encantó, me encantó. Pero, ay amigas, creo que ya tengo alrededor de 50 tarjetitas y eso me tiene muy contenta. Esta, fíjense que fue la última. Con este tipo de tarjetas, ustedes pueden, hay ocasiones en que las tarjetas son especiales. Entonces sí te piden ponerle un monto mínimo. Casi siempre son 300 pesos. Pero con esos 300 pesos te regalan un café o un pan. Generalmente son cafés los que te regalan. Y aparte te dan más estrellas y esas estrellas te sirven pues para adquirir un café gratis o un pan, etc. Entonces al final es un beneficio porque, por ejemplo, yo que sí consumo mucho café de Starbucks, pues al final pues le pongo el dinerito pero sí me lo voy gastando ya después con mis compras, ¿verdad? Fíjense que ahorita que nos vinimos a hacer home office, eso sí fue lo que extrañé. Así como que al principio fue mi café, más que ir a las tiendas y todo eso no. Era así como mi frappé, mi caramel macchiato. Era así como que yo quiero. Pero ya después cuando regresemos, primero Dios, va a ser de las primeras cosas que me vaya a comprar porque sí lo extraño. Sí lo extraño. Otras tarjetitas que salieron fueron estas de la edición de febrero por el Día del Amor y la Amistad. Están súper, súper geniales. Los logré conseguir, las cinco. Están increíblemente bellas, amigas. La verdad me gustaron muchísimo. Estas también se las comparto ahí en mi Instagram porque hay varias amigas que coleccionan tarjetas. Entonces así como que nos damos el tip de que salió una nueva tarjeta. Y fíjense que en Plaza Carso, que es donde normalmente yo las compro, casi no les llevan. Luego tengo que hacer mi búsqueda en otras plazas porque estuve en otras cafeterías. Pero fíjense, a mi alrededor de donde yo trabajo hay ocho Starbucks. O sea, lo pueden creer. Entonces seguro encuentro las cosas. Pero no, fíjense que ha habido ocasiones en las que me he quedado sin alguna promoción o sin algún vaso porque vuelan. La verdad es que hay ocasiones que vuelan las promociones. Pero bueno, la verdad estoy súper feliz porque logré conseguir ocho tarjetas en estos tres meses. Que está súper, súper genial. Las voy a poner acá. Después les voy a enseñar toda mi colección de tarjetas, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con los vasos, con los termos porque ¡ay! eso está súper, súper genial. Les voy a enseñar, les voy a enseñar que conseguí este hermoso vaso que es como con su diseño clásico. Es de aluminio, está súper genial. Está grande, amigas. Este es de 591 mililitros. Sería un tamaño un poquito más grande que el 20 y está genial porque al ser de aluminio, la verdad es que guarda muy, muy bien las bebidas. Aunque fíjense que no las congelo. Fíjense, yo me compré un café y lo puse en este vaso. Acuérdense que con este tipo de vasos también les deben de regalar una bebida. Hasta ahorita sigue esa promoción. Cuando ustedes compran un termo o un vasito de este tipo, les regalan la bebida que ustedes quieren. Bueno, ese día yo tenía una bebida, la metí en el congelador y yo la verdad pensé que se iba a congelar, pero no, amigas. Cuando yo la saco, se me cayó el vaso, pero ella sí que va súper tranquila. Ah, no pasa nada, viene congelada. No, amigas. Ya cuando veo el tiradero, ¿y qué creen? Eso se me hizo muy raro, que no se congeló. ¿Por qué habrá sido, amigas? Es porque un vasito normal que yo pongo en el congelador se congela totalmente. Pero este estuvo un poquito extraño. Pero bueno, este vaso en cuanto yo lo vi, o sea, fue así como que por favor yo lo quiero. Es el diseño clásico, es como si fuera un vaso de cartón normal con su popote. Este es de plástico, que está súper genial. Me encantó, ¿qué les digo? O sea, por supuesto que tenía que formar parte de mi colección y me encanta. Guarda muy bien las bebidas, aunque les digo que noté ese detallito de que no congeló la bebida cuando la metí en el congelador. Estuvo un poquito extraño, ¿verdad que sí? Sí. Bueno. Después les quiero enseñar que salió esta colección. Está así como moradita. Fíjense que salieron varias colecciones, como que ha salido una por mes. Obviamente en abril, cuando ya empezó así como que todo este caos que estamos viviendo, pues empezaron incluso a cerrar algunas tiendas, etc. Entonces suspendieron, pues obviamente, todas las promociones que venían, ¿verdad? Obviamente. Pero bueno, logré conseguir esta. Esta creo que fue de febrero o de enero. No, creo que fue de enero. Ah, ya no me acuerdo. Pero bueno, me encantó este termo por el lila. Uno de mis colores, a pesar de que no me he visto normalmente de lila, pero uno de mis colores favoritos es el lila. Me encanta. Entonces, cuando vi este termo, dije, sí o sí, lo debo de tener en mi colección. Aunque debo de decir que estoy fallando. Porque yo normalmente me compraba solo un vasito o un termo, lo que más me gustara de la colección. Y ahorita he comprado hasta dos o tres cosas de cada colección. No, pero ahora que regresemos primero, Dios, voy a regresar a mi orden. A mi regla de que solamente era uno por colección. Solamente. Porque si no, pues me estoy llenando de vasos. Y aunque sí los utilizo todos, pero pues ya después, ¿dónde los voy a poner, verdad? Bueno. De esa misma colección, no es cierto. Ya esta es la colección de este... La última que salió. Pero antes les quiero enseñar este. Este vaso, fíjense que así como ustedes lo ven, es un vaso clásico. Es de cerámica. Así como ustedes los ven, amigas, ¿qué creen? Es un vaso pequeñito. El que conocemos como alto de Starbucks. O sea, el chiquitito. Lo que pasa es que es un vaso... Vean. O sea, realmente está como cortito. Es un vaso de cerámica, les digo. Guarda muy, muy bien la bebida. Y estaba de promoción, amigas. Pusieron varias promociones ya por ahí de marzo. Este, con productos del 30, del 40, del 50%. Este lo encontré con el 50%. Y la verdad, desde cuando quería este vaso. Pero sí se me hacía un poquito caro. Y también por lo pequeñito. Así como que decían, no, pero está chiquito. Mejor nuevo, mejor lo hago. Pero ya con el 50% dije, sí, está súper bonito. Porque vean, pues es parte de ese vaso clásico, ¿no? Está como el otro, pero no sé. Acá está. Está como este, ¿no? Entonces está súper, súper genial. Y bueno, pues estoy muy, muy feliz de tenerlo ya como parte de mi colección. Y este está perfecto para poner un cafecito así calentito y tomártelo. Me encanta. Este, la verdad, lo tenía allá en el trabajo. Cuando ya nos dijeron, vámonos para la casa, me lo traje para poder compartirlo con ustedes. Pero este me encanta. Pero les digo, es un tamaño pequeñito. Después les cuento que de esa colección de, como de moraditos. No es cierto, esta ya es la colección de, de febrero por los corazoncitos, vean. Normalmente yo me compro las botellitas porque son más económicas y pues es lo que más utilizo. Yo ahorita estoy utilizando mucho, este, el llevarme mi agua o llevarme mi té al trabajo. Entonces utilizo más este tipo de botellitas. Entonces, vean esta que cosa tan hermosa. Me encantó, me encantó. Sobre todo por esos tonos, amigas. O sea, ese tono morado, súper bonito. Me fascinó, me encantó. ¿Qué les digo? O sea, la vi y dije, por supuesto que me la llevo. Pero, ¿qué creen? Que salió esta otra de aluminio. Yo normalmente de aluminio casi no me compro porque estos sí son un poquito más caros. Pero esta colección, en verdad, a mí me fascinó. Está hermosa. La verdad es que es prácticamente como si fuera esa botella, solamente que es de aluminio. Obviamente la bebida se va a conservar mucho más en este tipo de termos. Está genial, me encanta. Pero es que este diseño me mató. O sea, yo la verdad, siempre que he visto los termos así de aluminio, los veo y me enamoro. Y digo, ay, qué bonitas. Pero los dejo porque les digo que sí son más caros. Pero este no. O sea, este sí dije, no, este está hermoso. Me lo llevo, me lo llevo. Pero tuve suerte de conseguirlo porque estos tipo de colección, la verdad es que se acaban bien rápido. Yo no sé por qué, pero se acaban rapidísimo. Incluso aún cuando tengo ahí la cafetería, ahí a unos cuantos minutos, luego hay ocasiones en las que no alcanzo y tengo que hacer mi recorrido de los Starbucks. Otro termo que conseguí, que este está hermoso, este también fue de la última colección, fue este. Está hermoso, amigas. Y estos no son tan caros, o sea, a pesar de que son los enormes, como son de plástico, no son tan caros. La verdad y eso está genial. Este es de 710 mililitros. Imagínense cuando pedí mi bebida, creo que pedí un carama, el maquiato frappuccino o algo así. Fue así como que, wow, una súper bebidota. Súper genial. Pero díganme si no es hermoso. Por supuesto que lo quería. Me encantó, me encantó, me encantó y aquí está. Pero sí, tengo que volver a hacer eso, amigas, de máximo uno por colección. Porque si no, me voy a llenar de vasos de termos. Después, ¿dónde los voy a guardar? Entonces, no. Prometo, prometo, prometo. ¿Lo cumpliré o no lo cumpliré? No, sí, ya lo tengo que cumplir. Después, amigas, amigos, los últimos vasos reusables que sacaron. Bueno, este estoy segura que sí se los enseñé en las compras de Navidad. Este nos los regalaron. Este sí, este lo regalaron en Navidad. Está súper, súper genial. Pero estoy casi segura de que ese sí se los enseñé, ¿verdad? Y después salió este junto con la tarjetita. Que fue así como que el inicio del año. Y este, fíjense que lo vendían. Sí, ese lo vendían, pero te lo daban con un cupón. Y era así como de este tipo de colección. Así como que el inicio del año. Con el nuevo sistema de rewards. De recompensas. Que no a muchos nos gustó, ¿eh? Así como que nos quitaron algún tipo de cositas. Pero bueno, el vaso estuvo genial. La verdad, este me ayudaron a conseguirlo. Porque yo ese día justo no iba a ir a trabajar, amigas. Entonces, una amiga me ayudó a conseguirlo. Entonces, está súper, súper, súper genial. Está padrísimo, ¿verdad que sí? Bueno, ahora sí. Entonces, los vasos rusables que salieron en febrero. Fueron estos que están hermosos. Pero fue un caos, amigas. Porque anunciaron y dijeron. ¿Saben qué? Los que están suscritos en este sistema de recompensas. Este, pueden ir por ellos el domingo. Pero yo ya vi, este, el mail. Lo vi en la tarde. Y fue así que, aunque de seguro ya no hay. Fui a un Starbucks que está súper cerquita de casa de mis papás. Efectivamente, ya no había. Y yo así de, no, me quedé sin mi vaso. Pero ya cuando nos íbamos en la tarde. Le dije a mi esposo. Oye, ¿qué crees? Que acabo de ver un Starbucks que abrieron súper cerquita de ahí. También de la... Bueno, no, no súper cerquita. Como rumbo. Ya el camino que nosotros tomamos para la casa. Le digo, abrieron una Starbucks. ¿Tú crees que como es nuevo? A lo mejor están los vasos. A lo mejor sí. ¿Y qué creen? ¡Ya la conseguí! Sí. Vean qué cosa tan hermosa, amigas. O sea, no, está padrísimo. La verdad es que también me gusta coleccionar estos vasos. Creo que me faltan dos. Porque cuando los vi, fue así como que, no, están bonitos. Creo que también era como del Día de los Muertos. Entonces fue así como que, no, están súper bonitos. Pero ahí los dejo. Pero ya después dije, ¿por qué no los colecciono? Y empecé a coleccionarlos. Pero bueno. Este está súper hermoso. En verdad esta colección me encantó, amigas. Me encantó, me encantó, me encantó. Está padrísimo. Fíjense que yo sabía que en abril iban a sacar otro vasito. Pero pues ya no dio tiempo. Y también de estos vasos reusables. Este normalmente lo anuncian como que es como para bebida caliente. Este tipo de vasitos. Y entonces salió otro vaso reusable para bebidas frías. Y ese yo le quiero dar las gracias. Porque una amiguita hermosa y un amigo hermoso me ayudaron a conseguir. Normalmente yo me compro de los vasos reusables. Yo me compro dos. Uno como para la colección. Y otro para estarlo usando. Para que si algún día se me rompe o algo así. Tengo otro de reserva. Y que creen que uno de los vasos que aquí tengo se tronó. Se me cayó y se rompió horrible. Entonces fue así como que gracias a Dios tengo otro. Normalmente compro dos. Y entonces estos amiguitos súper súper lindos me ayudarán. Muchas gracias amigos lindos por ayudarme. Y está hermosa. Vean amigas, amigos. Está súper bonito. Fíjense que en Estados Unidos en Diciembre regalaron un vaso así como de este tipo. Con el popopito. Que si ven es como si fuera de Navidad. Yo lo siento más como de Navidad. Entonces está súper súper genial. Este vaso está increíblemente. Si se fijan es de esta colección hermosa que les digo. De esta de Love. Ay no amigas. ¿Qué les digo? Me encanta. O sea esta colección en verdad me encantó. Yo tendría que decir que de mis vasos favoritos son estos. Y obviamente los rojos de Navidad porque están hermosos. Pero vean amigas. No, no, no. Está hermoso, hermoso, hermoso. Me encantó. ¿Qué les digo? Pero bueno amigas, amigos. Vamos a cerrar con el broche así como. O sea con algo hermoso. Este es así como dicen la joya, la corona. Este vaso es un vaso hermoso. Yo ya lo había visto en Estados Unidos. Y yo así como que. Ay por favor que lo traigan. Yo lo quiero, lo necesito en mi vida. Está hermoso. Con decirles amigas, amigos. La verdad este vaso voló así pero rapidísimo. Este yo sí tuve que hacer la búsqueda en los ocho Starbucks que tengo a mi alrededor. Cuando lo encontré no lo podía creer. Le avisé a una amiga que también lo andaba consiguiendo. Así de quieres que te lo compre. No, no te preocupes. Yo al rato voy por él. Y yo córrele porque nada más hay. Creo que había cuatro. Yo me llevaba uno. Le digo solamente van a quedar tres. No, sí, ahorita voy por él. Perfecto. Ay amigas. No, o sea. Vean. O sea, está hermoso. Vean. Ay no. Está increíble. Es de plástico, amigas. Y es de ese vaso grandote de 710 mililitros. Está hermoso. Hermoso, amigas. O sea, ¿qué les digo? Aquí está el logo de Starbucks. Pero vean qué bonito. Simula ser como de vidrio. ¿Están de acuerdo? Está precioso. Fíjense que la otra vez yo publiqué, ¿no? De ay sí lo logré conseguir. Y una persona me escribe y me dice oye por favor véndemelo. Le digo no, la verdad es que no me interesa venderlo. ¿Cuánto quieres por él? Y yo así de en verdad. Y este tipo de vasos, amigas, amigos, los venden luego hasta carísimos. Es más, los vasos reusables que normalmente te cuestan 39 o 49 pesos, creo más o menos. Te los llegan a vender hasta en 300 pesos, 400 pesos en Amazon, en Mercado Libra. Y los ves y dices no inventen. Entonces imagínense este cuando alguien llega y te dice oye no, pues lo que tú me digas, el precio que tú quieras es así de no inventes. Es un vaso, o sea, tampoco pasa nada, ¿verdad? Pero pues a veces los llegan a vender muy muy caros, pero no está a la venta. Y bueno, amigas, amigos, con este vaso hermoso cerramos este video. Ustedes saben que a mí me encanta Starbucks. Me gustan mucho los artículos que ellos venden. Y bueno, quería compartir con ustedes porque ya la verdad quiero empezar a acomodar todo esto. Porque ahorita quiero reorganizar otra vez toda mi cocina para ver qué se va y qué se queda. Porque sí, ya tengo que tirar varias cositas, muchos platitos de la Kitty Plu, vasos, tacitas que ya están estrelladas, rotitas, botellas sobre todo. Son las que ya les tengo que decir adiós. Bueno, amigas, amigos, pues apócrame este hermoso, ¿verdad? ¿Cuál fue su favorito? Mi favorito sin duda este. O sea, este está hermoso, pero los clásicos también, pero también este, pero también este, este otro. Este otro me súper fascinó, pero también estos rosables me encantaron. ¿Qué les digo? El popote está hermoso, sí, las tarjetas, no, bueno. Y es más, todavía tengo bebidas gratis. Fíjense que ahorita algo que hicieron con lo de esto que estamos pasando, este, recorrieron las fechas, porque normalmente duran un mes, pero nos dieron dos meses, pues para disfrutar después nuestras bebidas. ¡Qué padre, ¿verdad? Bueno, amigas, amigos, pues nos vemos en un siguiente video. Yo feliz con estos besitos. Muchas gracias por estar conmigo, por compartir parte de su tiempo para disfrutar un poquito de mis otras cositas que me gusta coleccionar. Y bueno, amigas, amigos, nos vemos en un siguiente video. Bye, bye.